San Salvador, nació en diciembre de 1520, hijo de padre, hijo de padre, celebrísimos, infancia y adolescencia, transcurrieron en un ambiente de sanidad y de interafe que llevó en 1541 a procesar en una de las órdenes menores donde hizo promesa de servir a Dios. Voy a decirte una cosa, algo que solo puedo decir a un amigo. Ya me lo dirás cuando estemos en la misión. ¿No quieres oír lo que me pasó con el padre Clementino? Te he dicho que te calles. Si no me oyes por las buenas, te pediré que me confieses. ¿Quién es el padre Clementino? Un capellán de la prisión de Cayena. ¿O sea que le conociste en la cárcel? Sí. ¿Y al salir te decidiste a ser fraile? No, al salir ya era fraile, eso es lo malo. Hice los votos en la cárcel. No, le sacudí un trancazo al padre Clementino, me puse sus hábitos y me largué. Después, ya se sabe, me di cuenta de que el estilo de fraile, todo me respetaba. Le pesaba la mano y desde entonces no me he vuelto a quitar los hábitos. Ya no te hacen falta. Es verdad Largo de aquí ¡Granujo! Si quieres, salgo de mí En la botella está a mi dirección ¡Granujo!